Hola, hola, buenas noches. Miren, vamos a hacer una salsita de molcajete de los primeros chilitos de la cosecha. Echale salsita. Mira cómo huele un ferroito. Miren, aquí tenemos también los tomatitos de, miren, de la cosechita. Miren. No hay cosa más rica que una salsita de puros tomatitos orgánicos. Miren, nomás con la mitad de lluvia. Miren. Miren. Jalamos tantito. Miren. Y la vuelvo a jalar para atrás. Miren. Miren. Ya voy a comer con un taquito de chichorro. Miren. 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 Qué rico. Ya se meció la hollita. Miren. Miren, chulada de hoy. Echale cascarita porque rinda. Miren. De puro tomatito amarillo. Miren. Miren. Deliciosa. Miren mi marrana. Está igualita que yo. Miren. Bueno. Miren. Los chilos los tatemé. Y los tomatitos los serví. Miren. Rica y deliciosa. Bueno. Miren. Espero que se hagan esta rica y deliciosa salsita. Tú mele. Eso. Miren. Es para mí, eh. No se preocupen. Oh my God. Ay. Si sintiera ese saborcito tan delicioso a lo fresco de los tomatitos. Miren. Y lo voy a dejar así martajadita. Miren. Bueno. Por ahí se encuentran tomatitos. Miren. Échense una salsita. Miren. Aquí me despido mis reinas preciosas. Adiós. Listo.